Esta semana se celebra la Semana Santa en España y aunque este año no estoy allí para celebrarlo, hoy vamos a cocinar un dulce típico de estas fechas, torrijas. Vas a necesitar una barra de pan de dos días, limón, miel, canela. La mía es en polvo, pero preferiblemente en rama. Huevos, leche y un recipiente hondo. Ah, y azúcar. Calienta leche en una cazuela y añádele la canela, el limón y la miel. Déjala a fuego lento por unos 7-10 minutos. Mientras, corta el pan en rebanadas de unos 2 centímetros de grosor. Pon la leche caliente mezclada en el recipiente y añade el pan. Echa leche hasta cubrir el resto del pan por completo. Déjalo ahí por 6 horas. Pon aceite en la sartén y mientras se calienta, bate un par de huevos. Unta el pan en el huevo y ponlo en la sartén. Da la vuelta y al sacar de la sartén, añade un poco de azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias!